Pero mi gente, voy a debatir aquí con un super mega homosexual enamorado del rey, el presidente del Club de Homosexuales de Texas. ¿Por qué LeBron James es el supuesto go? ¿Por qué LeBron James es el go? Líder en punto. Sincero notador. Top 10 en todas las categorías. Debote, asistencia, todo. Cuatro campeonatos. Tres. Cuatro campeonatos, que mucha gente dice que es hasta el más difícil de la burbuja. Un busto, un busto. ¿Lo dijo Van Adebayo los otros días? A ellos no saben de qué día es hoy. Cuatro finales MVP, 19, par 20 ahora de All-Star. ¿Qué más tú quieres? Si el fútbol está cejado, ¿a quién se la da? ¿A Jordan o a LeBron? A LeBron James. Si necesitas un bóker, ¿a quién se la da? A LeBron James. ¿En vez de a Jordan o Kobe? Se la doy a LeBron, porque LeBron se la va a pasar el más duro del otro equipo. Del equipo y ya va a ser la jugada que tiene que hacer. Ok, ok. Este, ¿quién tiene mejor barba? ¿De quién? De los dos, LeBron o Jordan. ¿Mejor barba? Sí. ¿LeBron James? Ah, porque eso es lo único que yo le puedo decir. Lo demás, Jordan, el mejor. Jordan es más clutch. Que ganó seis en 13, seis MVP. Nunca perdió, nunca fue un Game 7. Ganó en la universidad, ganó en FIBA. LeBron, Mr. Bruns, perdió en FIBA. Jordan ganó todo. Ok, y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué edad tú tienes? 30, ¿qué edad tú tienes? Ok, 31. Ah, ok. ¿Qué juego tuviste de Jordan? Papi, es YouTube, hay MVP. Highlights. No, papi, es juegos completos. Highlights. De los cinco años. Y los juegos completos que hay ahí son los que jugó caballo. O sea, así no se puede hacer una comparación. Yo sé que en el 2011, si los Miami Heat ganaban, el MVP iba a ser Dwayne Way, no LeBron. Y Derna Whisky lo destrozó. Y J.G. Barea lo dejó en ocho puntos. A Jordan nunca le pasó eso. Ah, bien, pero Jordan, ¿qué pasó con Jordan? ¿Por qué Jordan se retiró y volvió? Tuvo que volver. Porque se cansó de ganar. No, adicciones, gambling, haciendo cosas a los locos, mujeres, haciendo las cosas a los locos. Mira, mira a LeBron. On and off the court. Ah, bien, pues qué bueno. Nadie ha dicho que no es un buen hombre. Es un buen hombre, buen esposo. Es el mejor jugador de la historia del NBA. Pero no es mejor que Jordan. Es mejor, es mejor. Todo el mundo lo dice, overall es mejor. Jordan era mejor anotador, se la doy. Pero overall, un tipo completo. Un mejor ganador también. Un tipo completo. No me vengas a decir ganador porque entonces Bill Russell es mejor que Jordan. No, pero el resto se jugó en un NBA que había en ocho equipos. Y Jordan jugó con gente que por el día eran plomero y por la noche eran jugadores de NBA. Pero y ahora, ¿qué defensa hay en un Gardean? Se Gardea. Lo que pasa que, mira, yo vi un video hace poco de Jordan pasándose la bola por detrás de la espalda y el locutor no lo podía creer. Claro, porque él estaba adelantado a su tiempo. Pero imagínate el Cajiri en ese tiempo. Olvídate que fuera el mejor jugador del mundo. No, chico, no. Jordan en su era, pues era caballo. Pero ahora mismo, ve. Leberón ya la pasaba en todos. Lo único que le faltan son los dos campeones. Claro, la pasaba en todos porque ha jugado más, pero no es mejor. No es porque ha jugado más, es mejor. En 13 años, que no más. En 11, porque él se ha designado. En 11 años, que no sé. Ya con eso, no fue a Game 7 en finales. Te estoy diciendo. Nunca se fue, no tuvo que llamar allá al comisionado para suspender a Dream on Green. No tuvo que ya unirse a la Super Super Estrella. Siempre con lo que estuviera, con eso ganaba. Pues claro, si la Super Estrella estaba en su equipo. Scottie Pippen. Scottie Pippen, Cujo, que metía la bola también. Cujo, que fue una Super Estrella. Era caballo, para ese tiempo. Era caballo. ¿Cuál era el otro? Cajerí promedió 26 por luego en una final. Davis como 27. Jordan nunca tuvo una ayuda así. No, porque las tiraba todas. Pero las metía. Metía de vez en cuando. Sabes lo que promedió es 40 puntos en una final en el 93 contra Barclay. Jordan, LeBron nunca echó eso. ¿Quién guardiaba en esa época a Jordan? No importa, quien lo guardiaba, cuando es un 40. Yo te guardiaba a ti mismo, tú metes 40, metiste 40. Exactamente. Aunque yo no lo metí a ti, exactamente. No, papá. Dejame saber en los comentarios quién es el verdadero Goat.